Quiero hablarte de una niña que radiaba luz, que en su breve vida contagiaba a todo aquel que se la cruzaba con su alegría y esa inamovible sonrisa en su cara. María Amelia Ferreira, una santa poco conocida. Poco se sabe de la causa del fallecimiento de esta pequeña de dos añitos. María Amelia Ferreira enterrada en la localidad de Melo, capital departamento del Cerro Largo, en Uruguay, un 8 de septiembre de 1906. Cuando se pretendió reducir sus restos, 56 años después de haber sido sepultada en el cementerio de Melo, su cuerpo permanecía intacto. Desde entonces es destino obligado de turistas y creyentes que la consideran la niña milagro. Cada 60 días deben limpiar su sepulcro debido a la gran cantidad de ofrendas. Deportistas y estudiantes, enfermos o personas afectadas por el mal de amores son quienes más agradecen favores, según se puede leer en las decenas de placas colgadas en el sepulcro de María Amelia. Hay quienes agradecen sus milagros entregándole muletas, libros, dinero y hasta joyas. Las ofrendas de valor son colocadas por una ranura al costado de la lápida para impedir los robos. En 1965 el cementerio era objeto de una transformación debido a la reconstrucción de los primeros nichos y panteones, por lo que debieron desenterrar los cuerpos cuidadosamente para que los restos fueran colocados en las nuevas estructuras. Fue ahí cuando el funcionario Almir Álvarez, que había ingresado hacía un año como empleador municipal, se encontró con el cadáver de María Amelia. Parecía una muñeca, como si su fallecimiento hubiese ocurrido recientemente. Estaba como embalsamada, dijo aún admirado el funcionario. El capatá del cementerio, Venancio Liencres, mandó parar esa tarde toda la actividad y volver a tapar el cuerpo y dejarlo en ese lugar, ya que no se podía reducir, porque estaba enterrada y nosotros estamos preparados para desenterrar huesos y no personas como modificadas, señaló Álvarez. Nunca me voy a olvidar, la niña tenía las uñas largas intactas, piel blanca, su cabellera le llegaba hasta la mitad del cuerpo, como si le siguiese creciendo a pesar de los años que estaba enterrada, aseguró. Me quedé helado y pedí que me sacaran de allí, confesó. Los testigos del episodio fueron varios, los siete funcionarios de la necrópolis, los reducidores que ofrecían sus servicios para lavar y limpiar y colocar en las urnas los huesos. La niña vivía en una zona rural y habría fallecido a los dos años, comentó el funcionario. Hace 34 años dejó de existir su tía que vivía en Melo, pero nadie supo nunca si existen o no otros descendientes. Sus milagros, según muestran los agradecimientos y las ofrendas, comenzaron a verse recién en la década de 1980, dijeron funcionarios del cementerio de Melo. La administración departamental del gobierno construyó una ermita para cubrir su tumba. Mi hija vivió gracias a María Amelia, dijo Martín, padre de una niña y que rezaba en la tumba. Yo ya había perdido dos hijos porque mi señora tenía problemas en los embarazos y cuando nació mi hija tuvo serios problemas y María Amelia oyó mi oración y aquí le traigo algunas ropas de cuando mi hija era chica y esta maceta con flores es la santa de Melo. A su vez Alba, de 62 años, hincada rezaba en silencio. Al terminar su oración dijo que el golpecito de esa niña sigue allí para hacer milagros y ella dice que todo lo que tiene se lo agradece a Amelia. En las ofrendas se puede leer una copia del título de un médico, un coche de bebé, un par de muletas, el yeso de una persona, pero lo que más resalta es la gran cantidad de juguetes, muñecas, mamaderas y golosinas que niños le dejan. A nadie le ha dado el coraje para volver a abrir su tumba y creo que no lo van a hacer nunca, dijo Álvarez. Una cruz de nubes se formó en el cielo sobre la tumba de la niña milagrosa María Amelia Ferreira en el cementerio de Melo, justo cuando el conductor de un programa de televisión Guillermo Lojar, filmaba un programa que hablaba de ella. En el cielo, sobre la tumba de la niña, considerada milagrosa, ocurrió algo increíble. Una experiencia única, una señal, mientras las otras formaciones de nubes variaban con el viento. La cruz se mantuvo perfecta y sin expandirse con el viento, dijo la directora de gestión social de la intendencia y testigo del episodio. Cuando apareció la cruz en el cielo, suspendieron la grabación de las entrevistas y comenzaron a filmar las nubes. No tiene explicación, dijeron las 20 personas que se habían acercado al cementerio para ver el rodaje del programa Voces Anónimas. Si vas a Uruguay y pasas por Melo, no dejes de ir a ver a María Amelia. Este es un lugar de obligada parada y paz.